El procurador general Fernando Carrillo se refirió hoy a la desaparición de Jesús Santrich y aseguró que con esta acción está contribuyendo a que los apuerdos de paz se derrumben en Colombia. Además fue enfático en afirmar que se estaría burlando de quienes han creído en el proceso. Luego piénselo dos veces antes de seguir perdido y ojalá le ponga la cara a la justicia. Según el procurador, Santrich está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo de la paz y si continúa con su afán de estar en la clandestinidad, la justicia colombiana debe reaccionar. ¿Qué daño tan grande el que le va a hacer al proceso de paz o que le está haciendo ya al proceso de paz? Carrillo aseguró que el Estado colombiano le ha brindado todas las garantías a Jesús Santrich y que la Procuraduría respeta las decisiones de la JEP pero no las comparte. Yo insisto, él tiene unas cuentas con la justicia, él tiene que responderle a la justicia o definitivamente si el tema es la ilegalidad y la clandestinidad pues que tome esa decisión y enfrente a la justicia colombiana pero que no se siga burlando de los colombianos. Para el jefe de este órgano de control, Santrich debe responder a las víctimas y presentarse ante la justicia ya que está poniendo en entredicho el compromiso que han mostrado algunos exmilitantes de las FARC con la paz. ¡Viva la FARC!